La tortura sexual y la violencia sexual es el método preferido de las fuerzas de seguridad cuando arrestan a mujeres. Hicimos un estudio, el que usted refiere, donde entrevistamos a 100 mujeres y de 100 mujeres, 72 nos dijeron que fueron sujetas a violencia sexual y tortura durante su arresto. 97 dijeron que vivieron malos tratos y violencia de algún modo y todas las 100 dijeron que fueron tratados de una manera humillante y violento de autoridades.